la primera que se coma dos tortillas métanse al agua métanse al agua quien va participando ay no que aguanto ¡Vamos! ¿Cuál te llevas? ¿Quién? Vomitó. ¿Por qué? Véngase, allá pueden hacer trampas. Ay, no, ya se dio por vencido en la guerrera. Ay, no. Yo no sé quién estaba en la parmilla, pero sí le probé los miedos. Está lo abrigo, está lo abrigo, no. Ay, que si no me digas que por la primera mordida va. Ay, mamá. Ay, yo soy gorda y coger tortillas no. No, no jodas. Oye, que te voy a hacer agarrote para vos. No he comido nada yo. ¿No crees que me va a dar alegría comer tortillas? Es reto, mamá, reto. Es reto, Nayeli. ¿Qué pasó, Nayeli? Mira que no me llevo los miedos, pero hasta hasta lo abrigo, ¿sentí? Salado. Salado y dulce. Está entre la norma y la... Carmen y la... Campana. Ay, no, la calma se retira. Ay, no. Ay, mira el montón. Un pedazo de pollo, jajá. Ya hubiera ganado. Dale. Ya ando llena. ¿Y de qué? Hasta arriba me dio lo que dio esta bicha. Lo que pasa es que dijo que rico estaba dando los todos. Esta bicha cuando le conviene anda llena nomás. No, se está conviendo para las cuartidas. Vamos, campana, vamos, campana. La norma lleva la ventaja. La norma está a punto de ganarse los 10 dólares. Vamos, norma. Dale, dale, dale. Echale un poquito de agua en la boca. Así que termina. La norma, la norma. Ok. Bien. Se gana. Pues, puya. Yo tenía en la boca vos. Con razón no pasaba vos. Mucho. ¿Ah? La que vos. Sí, 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 claro ya. El que mucho abarca, poco aprieta. Ajá. También vos tenías una gran buchara. La carne creo que era. Ok. Siguiente 10 dólares para hombre. Ya, ya va que está. Que guayaba va a querer. Vaya. Porque yo, es que yo, yo quería. Sugar, ya no va a participar. Sugar, sugar. Hombre, hombre. Dale, hombre. Vamos a bañar. Vamos a mojar a cambiar de ropa. Chuggi, bendita Chuggi. Vaya, que me pregieron unos 10 dólares. Uno de cinco. Seguimos 20. Vaya, voy a entregar unos. Vaya, voy a entregar unos. Vaya, voy a entregar unos. Dos suéteres que manda Roger. Este me dijo que era por su cumpleaños. ¡Bien! ¡Ay, qué lindo soy yo! ¡Ay! Gracias. Qué lindo soy. Ya tengo colección del 7K y 10K. Eres de sapo. Gracias, Roger. Gracias. ¡Huela! 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 ¡Helry de la maratona! ¡Ay! ¡Erry! ¡Erry de la maratona! ¡Haz! ¡Erry en la maratona! ¡Unaolla! ¡Erry de la maratona! ¡Erry la maratona! ¡Erry de la maratona! eso mañana será bonita la colección vamos a viajar al tiempo atrás y eso que a mí se me lo voy a poner maratón no voy a retroceder el tiempo me lo voy a poner para el maratón vaya y el siguiente 10 dólares para hombre y es el primer hombre que logre escalar el lazo de la piscina adentro hasta arriba se va a dejar se va a dejar a la y y y y y y pero no llega a subirse en la puerta cuando está todo cansado la gran diferencia cuando está en forma se lo ganó el el que no sólo tiene los brazos estaban cansados 10 dólares mujeres lo mismo la primera que logre escalar pues nada largo se vale a jalar se vale a jalar se vale a jalar por lo menos para eso se vale su vegetal para que no suba no la regaló ay no la regaló esta picha para crear y la tenía quítese que le va a caer encima quítese que le va a caer encima para que cuando iba no se acordó que no podía nadar ahora que va a salir ya no jajaja igual que aquella cochina como tenía que enviar no me hasta ahora sí para creer es que me daba miedo jalarle el pie a la norma la regaron no sé ya pues tiene ganó ahorita la norma falta uno de bichos vaya norma falta uno de bichos uno de bichos creo yo sí pero es que tu pie me acorde a tu pie se les hazaña mira que tienen jajaja jajaja ok último de hombres de mujeres también este era el último me da por el deseo sentía no acordarme como nadar por lo pensé para tirarme porque ya no me acordaba para tirarte cuando te tiraste del video que no podías nadar y por 10 dólares hombre cargando así jajaja ok siguientes 10 dólares para hombre ok a salvarte ok niños ok vaya